Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, amigos de todomenosfutbol.com. Hoy tenemos el gusto de platicar con Gerardo Ulloa, hoy por hoy, el mejor ciclista mexicano en la actualidad y que está listo y ya portando ese uniforme para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gerardo, ¿cómo estás? Y seguramente ya ansioso de pedalear allá en Tokio. Sí, sí, la verdad que estoy contento ya, ansioso de partir y pues poder vivir esta experiencia que se nos acaba de ver. ¿Cuál es tu compromiso con el país y con cientos de ciclistas en México que te siguen, que hasta te idolatran ya? Pues nada, me da un poco de mí, en cada momento de la competencia, va a ser una competencia muy dura, sabemos que todos van bien preparados, de igual forma muy preparado, pero bueno, principalmente la mejor de mí y estar en esta competencia. Tú ya estuviste en unos Juegos Olímpicos, pero de la juventud en el 2014, seguramente tienes la noción de lo que serán unos Juegos Olímpicos mayores y seguramente marcarán tu vida. ¿Cómo hacer frente a ese gran nivel ciclístico ese día de tu competencia? Pues bueno, bueno, pienso que hay que llegar en la carrera, hemos preparado cosas a la competencia, tanto los de los otros países como nosotros también, no va a ser más o menos, en que arreglar nosotros mismos también en el trabajo, en lo que hemos ido realizando, y pues posteriormente placerar todo eso, llegar a la competencia y llegar a la carrera. Oye, y del ciclismo mexicano, ¿qué nos puedes decir? Hay muchos ciclistas que están siguiendo tus pasos, que vienen apretando fuerte, está en el caso de Berumen, de Sandoval, ¿quién más podemos decir? De Adair Prieto, que vienen apretando fuerte. ¿Qué nos puedes decir del ciclismo mexicano? Sí, 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 por la verdad, mencionas a tener de las letras, creo que hay de 6, 7 letras, que son tan fuertes, me da gusto ver eso, hace años que se veía, ese tipo de competitividad en México, en la categoría, en Ciencias Opciones, en el futuro de México, me da gusto que, como me comento, me da idea ver ese nivel, tan fuerte que hay en Ciencias Opciones y 3, de igual manera, mucho feliz que aquí en Ciencias Opciones, se han puesto las pilas de alguna manera, han ido adaptándose a este nuevo, este nuevo evolución, a la hora de, pues, este tipo de competitividad en México, y, pues, bueno, intento de volver a hacer parte, también, de ese proceso que viene de México, por el fuerte. Este año, he tenido la oportunidad de seguirte, el paso de estar, el fin de semana pasado, en Hidalgo, allá en Mexiclán, ¿en qué te conviertes en la pista? Yo te vi pasar varias veces, yo sacando fotografías, y pasabas, y vas concentrado, ¿te conviertes en otra persona, o sigues siendo el mismo Gerardo Ulloa? No, 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 yo creo que sí cambió un poquito, por ahí me he dado, me he dado muchas, muchas varias veces a, pues, a mis compañeros, o a su agente desde la staff, que me parece que estoy enojado, pero, bueno, la verdad es que es que no, más bien uno entra, entra ya, entra ya, en, pues, en ese, en esa zona, ¿no?, competitiva, y, cada carácter, pues, uno, puede ser que se tiene para, para competencia, de la mejor manera, es decir, la verdad es que sí cambió un poquito, mi carácter, también, me ha dado, ya, una competencia. Justo en esa, en esa competencia, en la final nacional, de, de, de hace unos días, escuchaba yo, a las personas que estaban ahí, espectadores, y alguien dijo esto, pues, ¿qué come? ¿Tienes algún secreto? ¿Qué haces? ¿O solo es puro entrenamiento? ¿Qué le puedes decir a las, a las personas que tienen esa curiosidad? Pues, la verdad es que es un entrenamiento, personal, ya sea, desde el ambiente, hay que, hay que tratar también, una buena intervención, horas de descanso, justicia, trata también, se pasa para recuperarte, laboralmente, todo eso es un punto de, cosas que han dado, a final de cuentas, esas diferencias, esas diferencias, entonces, la verdad es que, mucha gente, mucha gente, sin nada, no es como que te quedaron, ahora el entrenamiento, y ya, voy a echar, unos tres, cuatro, cuatro minutos de tripa, y yo digo, para todo el momento, también, hay también, estos, después, también, ciertos gustos, pero es que se hagan un buen momento, hay que, hay etapas, cuando los tienes que estar, un tratado, en lo que estás haciendo, tus horas, horas de entrenamiento, tus horas, horas de sueño, tus horas, horas de recreación, para poder tener ese tipo, de entrenamiento. Muy bien, Gerardo, pues nada más, por último, decirle a las personas, cuándo es tu competencia, para que te sigan, en estos Juegos Olímpicos, que ya están, a la vuelta de la esquina. Sí, sí, bueno, la competencia, el día 26, la verdad, no se nos envía, pero el día 26. Perfecto, te deseamos todo el éxito, y estaremos muy pendientes, de esa competencia, y seguro, traerás un buen resultado, para nuestro país. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego.